Atención, dirección derecha, marche, frente, marche. Venimos, dirección derecha, marche, frente, marcha. Venimos, dirección derecha, marcha. Venimos, dirección derecha, frente, marcha. Venimos, dirección derecha, frente, marcha. Venimos, dirección derecha, marcha. Venimos, dirección derecha, frente, 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 marcha. Venimos, dirección derecha, marcha. Venimos, dirección derecha, frente, marcha. Venimos, dirección derecha, frente, marcha. Venimos, dirección derecha, frente, marcha. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob. Al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Que antes, que antes niegue sus luces, su luces, su luces, su luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Firmes, viva el Perú.